¡Aaaaaah! ¡Eso! ¡Con el maestro! ¡Raúl fuera de también! Baja de sucio, no hay charla, soporta, toca, chay, gato Chay, arpa, chay, gitapa ¡Virginia, Quintana! ¡Popular, loco de palmas! ¡Gaba! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ay ay ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Y manichcan la sugo chayqui que tú n'as la chata de Arispa Música